Música Iniciando en cuatro puntos, abre tu pierna hacia un costado, al mismo tiempo que tu mano se cierra en esa misma dirección, para que puedas desplazarte lateralmente. Para el siguiente movimiento, levanta una mano, cruza tu pierna contraria y estírala. Repite toda la secuencia hacia la otra dirección. Este ejercicio nos ayuda al fortalecimiento del abdomen y las extremidades. Contiene las bases técnicas y de coordinación para los patrones cruzados que veremos en el siguiente video. Música Gobierno de México Música Música Música